El lobby del auditorio Jaime Miquelsen ha cambiado radicalmente para la inauguración de la séptima semana Gran Colombiana. Nos encontramos aquí donde hay unas muestras de body painting y también una exposición de cuadros hechos por los propios estudiantes en los que demuestran de qué se tratan sus carreras. ¿Cómo es tu nombre? Luisa. Luisa, ¿y de qué se trata este cuadro? Bueno, este cuadro nos plasma los negocios internacionales, lo hizo Gabriela Cortés y ella lo que quiso mostrar en este cuadro es que estamos en un mundo globalizado. ¿Qué es lo que muestra tu traje? Bueno, cada uno de nosotras tiene un tocado que representa la facultad a la que cada una está mostrando, por eso mi tocado de la cabeza tiene dinero que es lo que representa los negocios, la administración y todo este tipo de cosas. Vamos a ver un poquito más de esta muestra cultural que está muy bonita y está recomendada para que todos vengan a visitarla. ¿Qué tal te pareció la muestra de aquí del auditorio? Muy buena, muy interesante saber más acerca de las carreras que tiene el poli, como en qué se viven, en qué se enfocan. Lo que me gustó pues obviamente fueron los cuadros, está bien plasmado lo que cada carrera es. Pues sí, me gustó, aparte la representación gráfica, me llamó mucha atención el que vemos acá atrás, el de psicología. Quisimos recrear el lobby con paredes falsas, con mucha luz e iluminación para que los estudiantes se sintieran en un museo. El montaje fue del miércoles a la semana pasada para que todo este escenario cambiara mucho el lobby, que la gente viera un choque creativo al momento de entrar. Bueno, la invitación es a que todos vengan y disfruten no sólo de esta bienvenida que ha preparado la gente del bienestar universitario, sino también de todas las conferencias y las charlas que se van a dar en este espacio, en el auditorio pequeño del Bloque K y en toda la universidad. Va a estar genial este evento, va a estar genial esta Semana Gran Colombiana, no se la pierdan.